Bienvenidos al Instituto Continental. Soy el ingeniero Jesús Pulcha y vamos a tratar el tema de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es un órgano bipartito y paritario. Y acá me detengo un segundo. ¿A qué se refiere con bipartito y a qué se refiere con paritario? Bipartito quiere decir que está conformado por representantes del empleador y trabajadores. Y paritario en igual número. ¿Qué es lo que busca esto? De que este comité pues no tenga ni un beneficio ni para uno ni para el otro. Que el beneficio sea global para la organización, para la prevención de riesgos laborales. Es por ello que cuando tú, si tú eres un miembro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debes sentirte orgulloso. Y es más, sentirte orgulloso de sus representantes porque ellos son la carta para ayudar a que tu organización sea mucho más segura. Todo esto está basado también en un marco normativo. Y esto se da en el artículo 29 de la ley 29.783, en la cual saca la obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando es menor a 20 trabajadores, pues no es necesario. Va a ser, se van a nombrar los trabajadores, van a nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero si es mayor o igual a 20 trabajadores, como en nuestra institución, los trabajadores van a tener que elegir a sus representantes. Ojo, se eligen solo a los representantes de los trabajadores, ya que la organización tiene la potestad de elegir a sus propios representantes. Recuerda, es bipartito, representante del empleador y de los trabajadores. Y si tienen, las organizaciones cuentan con un sindicato, ellos pueden incorporar un miembro como veedor, como observador. Es decir, no tiene voz y voto, pero sí puede opinar. Facilidades de los representantes y supervisores. Los miembros del Comité Paritario y Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el derecho a obtener, previa autorización del mismo comité, una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después de cumplida su función. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, pues tiene un goce de haber, pero no es para que salga de vacaciones o no es para relajarse. Es para cumplir con funciones acordes al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Seguridad tiene autoridad y todos los que participan en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Así mismo, ellos deben estar identificados y generalmente las organizaciones solo colocan un brazalete o un distintivo y también es importante que se publique, porque si yo no conozco a mis representantes, no voy a saber cómo acudir a ellos en caso de alguna necesidad o alguna propuesta de mejora que pueda surgir. Así que un tip importante es, oye, preguntarme quiénes son los representantes de mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador respecto a este comité? El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe brindar las facilidades para que se den unas elecciones y se puedan elegir los miembros de los colaboradores, de los trabajadores. El empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe garantizar que la elección de ese supervisor se realice también por sus trabajadores. Recordemos que los representantes de la organización son elegidos de manera autónoma por el empleador. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. El Comité conversa con las áreas de seguridad y salud en el trabajo, le pide resultados y puede darle oportunidades de mejora. Es importante que la función del Comité sea en pro de la organización y no tenga otros motivos o otros fines. ¿Cuáles son las funciones o en este caso ya las responsabilidades de estos miembros del Comité que son nuestros representantes? El Comité desarrolla sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley y en el reglamento y no están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son sus funciones? Conocer los documentos e informes relativos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ese documento que a ti te entregan ha tenido previamente que ser visado por el Comité. Si existe alguna observación, pues se tendrían que realizar las modificaciones respectivas. Conocer y aprobar la programación anual de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el área de seguridad planifica la acción preventiva, dice voy a hacer tales capacitaciones, tales inspecciones, voy a hacer mi monitoreo de agente ocupacional. El Comité tiene que ser presentado al Comité para que él emita su opinión. Es muy importante que el Comité participe en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas y promoción de todo lo que se haga en seguridad y salud en el trabajo. Si yo voy a sacar un comunicado, que sea avisado por el Comité de Seguridad. Es importantísimo y ojo que esto también es base normativa que puede ser susceptible a una fiscalización laboral. Aprobar el Plan Anual de Capacitación. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación a la prevención de riesgos. Velar por el cumplimiento de la normativa, velar que los trabajadores conozcan los reglamentos y todo lo relacionado a la prevención de seguridad y salud en el trabajo. Promover el compromiso, la colaboración, la participación activa de todos los trabajadores. Los miembros del Comité también pueden armar su propio plan de inspecciones y realizarlas. Considerar las circunstancias e investigar de causas de todos los accidentes y de las enfermedades ocupacionales de ser el caso. Es decir, hay un evento, hay un accidente, ya sea de personal propio o de sus contratistas, el Comité tiene que estar enterado, tiene que participar de estas investigaciones. Algunas empresas lo que hacen es, oye, al decir uno de los miembros del Comité, para que sean los responsables de participar de la investigación de estos eventos. Velar por que se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. Esto es muy importante, porque el Comité no solamente tiene que ser receptivo de información, sino también ver si las medidas que se están adoptando son eficaces dentro de la organización. Otra función importante es analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, las cuales generen conclusiones y recomendaciones, vuelvo a repetir, en pro de la organización. El Comité también actúa como un canal de recepción de información por parte de los trabajadores. Es decir, tú puedes canalizar libremente alguna queja, si detectaste algún acto o condición, hacia el Comité para que ellos ayuden a tomar alguna acción preventiva. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información. Por ejemplo, si sucede un accidente mortal o incidente peligroso, de forma inmediata, se activa el Comité, se activa lo que se le conoce como un Comité de Crisis, un Comité de Emergencia, una reunión de emergencia. La investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad. Llevar a cabo un libro de actas, el control de cumplimiento de los acuerdos. Esto es muy importante. El Comité mantiene un orden, mantiene un acta y mantiene acuerdos, los cuales se tienen que hacer seguimiento en cada reunión. Los comités no son solamente para conversar, como algunos piensan. Los miembros del comité trabajan en pro de la seguridad y es por ello que se reúnen en forma ordinaria mensualmente para analizar y desempeñar sus funciones que ya hemos indicado. Organización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Existen criterios para la formación de los miembros del comité que van desde 4 hasta un máximo de 12 trabajadores. Si nuestra organización cuenta con más de 100 trabajadores, pues los miembros del comité es mayor o igual a 6, hasta un máximo de 12. Más dos miembros cada 100 trabajadores. Varios centros de trabajo cuentan con un supervisor o su comité de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi organización tiene varias locaciones, pues yo puedo asignar subcomités de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente, las organizaciones mayores que tienen gran cantidad de trabajadores cuentan con un comité de 12 personas. 6 de la organización y 6 de la parte empleadora. Recordar también que los comités tienen miembros suplentes, los cuales solamente van a actuar en caso de vacancia del miembro titular. Organización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién puede ser un miembro del comité? Puede ser un trabajador, tiene que ser un trabajador del empleador, tiene que ser mayor a 18 años de edad. De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento e información sobre riesgos laborales. Por ende, no hay discriminación y tú puedes ser un miembro del comité. El empleador designa a sus representantes titulares y suplentes. Los trabajadores eligen a sus representantes también titulares y suplentes. Se realiza una votación, hay todo un proceso electoral para la elección de los miembros del comité. El que puede llevar a cabo la organización de todo este proceso electoral es el empleador. Y es por ello que durante todo este proceso hay una convocatoria de la instalación del comité, hay una reunión para establecer o asentar los libros de actas. En algunas buenas prácticas es que estos libros de actas sean llevados a un notario. El empleador garantiza el cumplimiento de los acuerdos adoptados durante el comité. El mandato de los representantes de los trabajadores dura un año como mínimo y dos como máximo. Lo que recomiendo y lo que se recomienda es que sea durante dos años para que esto tenga todo un proceso. La organización del comité es, hay un presidente, hay un secretario y se encuentran los miembros. ¿Quiénes eligen a estos miembros? El propio comité. El propio comité en su primera reunión define la estructura con la cual se va a desempeñar durante ese periodo. Y recuerden que puede haber un observador que puede ser un miembro del sindicato mayoritario que no tiene ni voz ni voto. Misceláneas del comité de seguridad y salud en el trabajo. El comité puede crear comisiones técnicas, como le puedo decir. Hay una comisión pequeña de dos o tres personas que pueden realizar investigación de accidentes o para que vayan a hacer alguna inspección. El comité de seguridad puede recibir capacitaciones especializadas y lo debe hacer. La organización debe facilitar ello. Puede generar reuniones tanto extraordinarias como las ordinarias. Otro punto importante es que el quórum mínimo para que una sesión del comité sea efectiva es de la mitad más uno de los integrantes. Recuerda, siempre tiene que ser paritario y bipartito. Caso contrario, se tiene que reprogramar esa reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto se basa en que tiene que haber un consenso dentro de las ideas, dentro de las opiniones y los acuerdos que se den en el comité. Los miembros trabajadores del comité de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia de haber por 30 días, solo para funciones relacionadas al comité. Muchas gracias por su atención.